hola amigos ahora vamos a hacer la el proceso de cómo se hace el no es un sofrito es ajo con pimiento morrón me voy a poner el vídeo de la comida que hice lo que estoy mirando vamos a ver pero ahora vamos a hacer pimiento morrón le vamos a echarle el buquillito le voy a añadir un poquitito de aceite un poquitito de aceite y por aquí usted eche el aceite que usted quiera yo le eche el peñetal pero este le eche el aceite que usted quiera vamos a ver mi este es un ninja este blender y se me la errópido no se la lavé y ahora no son drapes pero yo creo que me voy a comprar voy a llamar a la compañía a ver si me manden el reemplazo y también el reemplazo del blade de la cuchilla porque ya están con media pota y si no me voy a tener que comprar una pero yo creo que no me tengo que comprar una yo creo que con los reemplazo no creo que no tengo que comprar un nuevo ninja yo solo tengo que comprar un reemplazo si puedo comprar un reemplazo por esto el reemplazo que puedo encontrar y el reemplazo el reemplazo que quieren la que quiero porque no me han hecha esto es que cuando los reemplazo me voy a romper así como yo lo 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 es lo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está listo. I am going to add more garlic, I am going to add more pimientos, I use a new jar of this, this is 5 ounces, 5.9, one pan, one pan, two, no, mentira, I lied, 33.5, okay, so I put this at Sam Club, yo compre esto en Sam Club, I think it costs $4.99 or something like that, but I love it, and then I am going to add more garlic, I added a whole pan, I am going to add the whole pan, I am going to add the whole pan, I am going to add the whole pan, a little bit as it is, and there is a whole pan, I am going to add more garlic, es un poco que te lo puedo no sé por qué porque le voy a poner esto como si hay que ver si hay que ver no sé lo que más no sé lo que más por supuesto que no cada glass jar a la vez hasta a un certain point tres, cuatro pero no quiero tener un poco de electricidad de jar de las cosas pero así no tiene que ser yo guardo esto no puedo creer claro, yo no guardo todo pero guardo para poder la mesa aquí como nos va a dejar el único policía pero si yo lo guardo no lo guardo todo pero cuando va a tener una policía y te pones aquí la mayoría de los guardos Don Jose con un cuadro cuando me llevo un polido y para cuando me manda un grito I have to, I say to because when I pick your grito and I have a mouth but here to be let's see let's see you see it you can still see the little pieces of the roasted pepper and that's it this is it I didn't add anything now it's just roasted pepper a little bit of oil a little bit not a lot and the garlic and the garlic can you see right there you can still see the little pieces of there roasted pepper and so I did sorry afternoon I did this whole bag three pounds I only took a few pieces to do the meal but like five pieces or six but the whole bag and one jar of this I got this a local supermarket but they sell this everywhere and then I got a whole bunch because they're on clearance on sale you know and and I freezed it and I used it as you know I prepare them as I use as I need it as I use it you know lo compre en especial y los estoy los preparo pero voy preparando la mezcla según la necesito and then this I got in a stand club but you could use any roasted pepper last time I used this one any brown if you want to use regular pepper you know fresh peppers roasted pepper you could do that that's how I did it because that's what I had available eso como lo que usé porque eso lo que te voy a I'm going to bring this one out because this is the one that has the pepper as a matter of fact I'm going to wash it I'm putting here I already have this one um right so um this is how we do it oh no this is oh ay que brudita anyway esto pasa al perla mujer ponelo si usted lo quiere moler mal lo puede moler mal if you want to blend it more you can blend it more but I think this is good let me show it and this mira que linda 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 and last time when I did it it was more yellowish it was because I didn't have a lot of red peppers and that why la ultima vez que yo lo hice quedo más amarillo y era porque yo no tenía suficiente roasted pepper y entonces le eché lo que tenía en el momento pero ahora quedo este color bien bonito and if you let's say you do scrambled eggs and you put one or two spoons of this your eggs are going take this color so you don't have to add another color you know like sassone or nothing like si usted hace los huevos la comida que sea y le echa esto pues ya la comida coge este colorcito coge el colorcito y no tiene que estar añadiendole este color a color a y un moron más rico and you can add your onions too if you want to le puede echar cebolla pero lo que quería hacer solamente era ajos con pimiento morrón i just wanted to do garlic with roasted pepper you know but if you want to be fancier or you want to add other cognitives like you could add onions you could add cilantro you could add i don't know whatever you want to add once you start adding other stuff other ingredients and then that becomes a sofrito right but one day i'm going to do a sofrito because everybody does the sofrito different you know and i know there's hundreds of videos doing sofrito but it doesn't hurt to do another one because everybody is different voy a hacer un video de sofrito porque todo mundo lo hace diferente verdad este yo sé que por ahí hay miles de videos de sofrito pero todo el mundo hace sofrito diferente entonces pues como todo el mundo hace sofrito diferente pues no importa yo hago un video y usted lo hace de su manera le añade le quita todos aprendemos de acuerdo le quita la cuchilla para que se me haga más facilito para que se me hiciera más fácil me voy a sacarlo mi hijo me puso un fireplace en la tv my son my son fire in the tv but that at the bottom right there that's a real fireplace it's just that i don't have it on esta esta es la parte de abajo de la tv esto es un fireplace de verdad pero es que no lo tengo prendido pero él me puso esto porque dice si si está grabando para que el background se vea bonito dice ahora eh qué está pasando aquí no sofrito es ajo con pimiento morrón ese es mi video es el inside joke que dicen qué está pasando aquí así quedó qué lindo déjame ver listo me han salido dos 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 de esto ahí dice cuánto déjame si prende ahí dice de qué cantidad es el pote este dos me han salido otra tercero porque ya lo que queda aquí es poquito y es más a ver este me voy a poner este otro que es más chiquito porque ya lo que queda es poquito y esto aquí cuánto me dura bueno yo tengo que estar regañando a todo mundo aquí porque acuérdense que yo no soy la única que cocino aquí cocina mi hijo perdón todavía tengo boogies del de que se acuerdan que estoy enferma estaba enferma pero como que a uno le quedan así las de distrucidas pero me le quedan mal ok este mi hijo cocina yo cocino y mi esposo entonces yo uso las cosas con moderación pero ellos son un poquito exageradito y a ver que me gastan los entreguentes pero no le tenías que echar tanto eso es como un poquito no es así no es que vas a vaciar el bote entonces pues me paso peleando no sé si a usted le pasa igual pero me paso peleando con todo porque le echan de más y no es que quede mal en la comida pero como yo le digo si con un poquito es suficiente no es voy a usar esta espátula para coger bien no es que se tienen que exagerar echando entonces me puede durar un mes un mes o unas tres semanas debemos a ver cuánto me dura voy a voy a calcular cuando hice el video desde que lo hice y voy a ver cuánto me dura porque esto es bien 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 a ver para tener una idea de cuánto me dura amo estoy grabando le toca avisar a mi esposo porque viene por ahí chancleteando y entonces me daño el video I have to tell my husband he's coming with his chancleta and I have to tell him you know I'm recording pues no si ya estoy terminando mira ya la comida está ok ya ya si ya estoy terminando ve la razón de que no puedo grabar cuando hay gente alrededor porque no me dejan porque ellos pues ya se usan amo pero si lo quieres cambiar cámbialo ok si yo ya ya me quedan un par de minutitos como quiera ya estoy terminando entonces que quiero sacar ustedes se van a reír pero yo he visto videos de gente que hace videos y dejan dejan las cosas en el y lo dejan así yo no 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 hay que hay que sacarle hasta el último caldito porque yo me desespero cuando yo vea esos videos que la gente deja como que la comida en el en la olla yo no sé si o en o en los blenders yo no sé si es que después que paran el video lo terminan de de sacar pero yo estoy tratando de sacar todo 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 ok así es la cuestión ok no dije nada agua para que se vaya aguardando en lo que terminamos entonces yo tenía uno extra lo voy a guardar porque pienso hacer un sofrito y claro el sofrito va a ser más que este yo tengo otros potesitos por ahí guardados lo voy a para lavarlo y les quiero enseñar la clave de cocinar y mantener todo limpio es limpiar rápido pues si tu si tu esperas para limpiar después ay bendito si te hace un reguero de madre yo también me gusta limpiar rápido entonces ¿en qué estamos? aquí está el otro me salió vamos a ver dos potes los tengo aquí dos potes voy a bajar la cámara un poquito a ver dos potes de esto muy maniado está un poquito sucio aquí dos potes y medio yo diría así dos potes y medio porque este es casi casi como la mitad de ahí está y dos potes así de grande ve que chuchín de esa bolsa grande y un y un y un este pote de 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 pimiento morrón eso fue lo que me salió entonces así de facilito es el hacer el el ajo con pimiento morrón y eso se usa para cuando yo haga las comidas pues ya tengo todo machacado y le voy echando según voy haciendo las comidas dependiendo de lo que le quiera echar dos cucharas tres o seis casi siempre perdón yo le echo como dos cucharitos pero dependiendo de la comida entonces hasta aquí llevo el videito espero que les haya gustado como siempre les les explico denle like activen la campanita lo comparten si les gusta el contenido y me dejan su comentario por ahí porque ahora sí que me pueden ay sí mira se me olvidó este este es importante este es importante se me olvidó que ahora sí pueden dejar comentarios usted sabe que me pasó mira bueno pero es que uno va aprendiendo uno va aprendiendo cuando yo hice empecé a hacer los videos de YouTube porque ahora yo siempre he hecho videos si usted está en mi Facebook yo llevo haciendo videos más de tres años uh hace tiempo porque yo hacía bizcocho y entonces yo ponía los videos y otras recetitas que yo hacía pero ahora es más popular ¿me entiende? ahora es más popular que uno hace videos hace reels hace hace lo que uno quiera ¿verdad? entonces ustedes por eso ustedes me ven que yo hago muchas cosas no me pagan todavía les quiero dejar saber que a mí no me pagan por esto porque para un para que a uno le paguen uno tiene que tener muchos, 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 muchos muchos seguidores como cuatro mil para arriba entonces ustedes tienen que seguir compartiendo para que yo tenga muchos seguidores para que me paguen pero no yo lo hago por favor porque yo lo hacía desde antes a mí me gusta cocinar y me gusta compartir las ideas mías si usted tiene una receta yo me dice Rosa ¿te atreves a hacer esta receta? me dan un challenge you know give me a challenge you know I like to be challenged do you want to do this recipe and then I'll try it and I've been doing videos for a long time but now Facebook and YouTube and TikTok are the ones who if you do videos and then you get like you get views and you get paid I don't get paid yet because you have to have so many followers in order to get paid but I don't get paid yet but eventually you know hopefully but I don't do it for the money I just do it because I like it for fun I've been doing this for a while I used to do cakes and I used to put a lot of videos and I'm going to bring some of those old videos so you can see that it's true people who follow me for a long time they know that it's true but anyway so with that being said make sure that you register on my YouTube channels if you see TikTok if you see me on Messenger if you see me on Facebook or if you see me on any Instagram if you see me there sometimes I'm Rosa Gomez sometimes I'm R. Fernandez I don't like to put a lot of pictures of my family my mom myself my husband my kids they don't want that I like to put photos and music of me of my mom of my husband of my kids of my husband because they don't like to be in the networks but they follow me they like lo comparten si les gusta el contenido para que yo tenga más técnico pero si pueden ahora pueden comentar now you could comment on my videos because I'm going to tell you what happened I whenever I did the videos I put that it's okay that a child could see the video because I don't have nothing negative in the videos you know a child wants to I don't have to do it yo los videos yo tenía yo los ponía cuando los publicaba ponía que sí que los niños podían ver el contenido del video porque no hay nada negativo que ellos aprendan también a cocinar pero que pasa cuando tú pones esa parte pues automáticamente YouTube no no te deja que pongas comentarios porque hay gente que pone comentarios negativos etcétera cuando cuando put a child que ve el video YouTube automáticamente kind de bloques tus comentarios porque no want children que negativo comenten en el video y esa es la razón de por qué no comentar entonces regresé a todos mis videos creo que hice todos de ellos hasta ahora y tomé esa restricción no so now if you want to go back to my old videos and comments you're welcome to do that ya yo quité esa restricción y en todos mis videos yo creo que ya los hice todos y si ustedes quieren ir para atrás y comentar en mi video está bienvenido hacerlo darme idea si no le gustó no Rosa no me gusta como tú vas hablar etcétera es bueno saber comentar porque cuando yo decía bizcocho y los vendían me gustaba que me dieran este comentario positivo y negativo porque así es que uno aprende lo mismo lo mismo comadre entonces usted me deja saber le gustó no le gustó dele un like click a la campanita se suscribe si le gusta el contenido lo comparte y nos vemos en el próximo video if you like it give a click say like click to the little bell share my content you know my videos if you like it and I will see you on the next video okay bye you